Mauricio, ¿cómo estás? Vamos a hablar de la soja y de la carne. Hola, Lore, ¿cómo te va? Hola, Guille, ¿cómo andan? Muy bien, sí. La soja y la carne van a ser más sustentables, por lo menos van a tener un sello en los próximos años. Esto surgió por una exigencia de la Unión Europea que pide que todos los productos que ingresen en ese continente sean libres de deforestación. En general, esto se toma como una barrera para el área, una traba como para complicar y conseguir mejor precio por estos productos emblemáticos. Pero la verdad es que pasó algo poco usual en la Argentina, que es para destacar y para celebrar, te diría, porque se pusieron de acuerdo todas las cadenas productivas de la soja y de la carne, los exportadores, con el gobierno, que siempre hay tensiones, siempre hay tirías flojes. Pareciera que están sentando la base para una política de Estado, como decíamos, poco usual en la Argentina, especialmente entre el Estado y la agroindustria, y se han comprometido a establecer una plataforma que dé un detalle bien de la trazabilidad para que justamente lo que pide la Unión Europea sea certificado. Que la soja y la carne que es fuerte argentina esté libre de deforestación por lo menos desde el año 2020 para atrás. Significa que se haya producido, sin talar un árbol, en campos realmente sustentables. Eso es lo que acaban de acordar desde el sector privado y el gobierno. La verdad que es un paso adelante, porque en vez, como decíamos, de quejarse de lo que pide la Unión Europea o de discutir entre el gobierno y los privados, ahora dijeron, vamos a trabajar juntos para que a partir de 2025, toda la soja y toda la carne de la Argentina, particularmente que vaya a la Unión Europea, y se estima que también en otros destinos también lo van a exigir, esté libre de deforestación. Ese sello que le da a la soja y a la carne dos productos emblemáticos de lo que están pidiendo el mundo. El mundo pide alimentos, Argentina, la de las cosas más importantes que tiene para ofrecer en términos de alimentos, es la soja y la carne, por lo menos son los que generan más ingresos de dólares. Eso ahora va camino a ser certificado como sustentable. La verdad que es una buena noticia. Totalmente. Gracias, Mauricio. Un abrazo. A ustedes.